bueno pues aquí ando en quebrada onda fue la gran chicha y me encontré ese tuc tuc ve la gran chicha esos papayitos si tienen ingenio yo dije que ese tuc tuc mero loco dije miren como tiene el papayito hay un colazo en ese tuc tuc ha de salir carísimo unos mil quinientos de comprar el papayito por miren hasta telarañas y de todo ese y le metió le metió adornos el papayito por si el cliente no trae mascarilla ahí él trae ahí de todo anda cargando de frega el musicón loco hasta marihuana dice no eso no se tiene que mencionar ahí por si alguien no trae también le dan ahí está hasta su llanta de repuesto todo puro calidad las luces han visto que los trailers cuando ponen las luces de ahí calidad hasta el tuc tuc así que felicito el papayito encenderle todo el sistema ahí se van a ver lo van a activar qué les parece ahí está el papayito ya encendiendo todo motor de camión tiene esa la voz adiós ya me dejo sordes de frega calidad está ponerle ponerle tu música vamos a ver si retumba pero no vas a poner de reggaeton papayito pues aquí estamos conociendo este tuc tuc que el papayito tiene bien decorado ahí y ahí ya vienen las que van a empezar a abordar ahí vienen las lecheras aquí estoy en quebrada honda zacapa esa capa va si estamos en zacapa yo viendo este tuc tuc está puro calidad vamos a pedir un colazo después pero no le ponen la música pero ahí está ahí está que no importa lo que de mí se diga mi gusta y su vida es que yo vivo la mía que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba que otras no vieran bebiendo, fumando y orando sigo vaciando de parisolones sigo vaciando de parisolones ahí está calidad está todo el mundo empatía en la discoteca todo la música de tiktoker que es ahí pues ahí estamos aquí en quebrada honda zacapa papayito ¿Dónde, papayito?